PAN 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 CHO PAN 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 CHO MARTINES CHAMBAO CHAMBAO Vamos invitarlos a bailar el número de temas de la música que sale moda, venga Todas las banderas champetoras bailadoras Todas las banderas champetoras bailadoras ¿Quién rebuena más perrón? El más, el más ¿Quién retumba más perrón? El más, el más Chambas Puro niño malo, puro niño malo Dice el gabacho La cámara chambera Pocos peroricos de Puebla Para que retumbe toda la maldita mugre esta noche Venga, toda la mugre Venga, la cámara chambera Venga, la cámara chambera Clemente TV Y acá donde le vento La cámara chambera Toda la mugre Esta noche Chambas es bien perrón Chambas 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 Está dicho y comprobado Entre todos los mexicanos La banda más cabrón Los bandudillos malos La pugre Los primos La TNV Pura TNV Pura TNV 100% que no familia mexicana Atentamente El Mickey El perro Ese cabrón El chiquilín El niño El crellas El tanque El gato Ese cabrón El perro El grillo El desmadroso Todos los niños malos Pura TNV Pura TNV Pura TNV Venga, la voz de Motorola Esa noche con la voz que retumba Dice Cuando se asiste Sin claro vivir Dice de tal manera Que nunca pienses en morir Toda maldita mugre Mugre Siempre vamos a seguir Chema, Santana, Angelito Siete, güero, travieso, cholo, fantasma Perico Llegó el gemelo Venga para el gemelo Tatmania, Bucanas, Hitler Zapatazo Meriz Toda la maldita Veintisiete Mugre De Pudre Niño, palos Mickey Toro Perico Perrito Chiquilín, valiendo TNV Pura TNV TNV Chocolito Gran familia mexicana Hasta Morisa Que se lo lleven la calaca San Isidro, güero, tupe Chambazo, bien perrón Puro San Isidro Puro San Isidro Chambazo, bien perrón Toda la banda San Isidro, güero, tupe Matita, mugre, mugre, mugre Gran familia mexicana Esa noche La mera Brooklyn Barrio Leos Bronwyn Pura Lechota La patita mugre La patita mugre San Isidro, güero, tupe La cinco de mayo Siempre rifando y controlando Nacimos con el cielo Nacimos con el cielo para vivir Somos mugros de morir La veintisiete stream Yo tuergo bien Ese café El fiolir El malto frijol El queso El chopas El charol El iber Todo el malto Veintisiete stream Me con barrio La mugre, la mugre Pura mugresota Pura mugresota Nati en fin Niños malos El famoso perrón Pura mugresote La gran familia mexicana La cinco de mayo Chambazo bien perrón Chambazo ¿Quién retuvo más perrón? ¿Quién retuvo más perrón? El más El más No somos copia Mucho menos piratería Somos la maldita mugre San Isidro Pactoría Santa Lucía San Esteban Milaguas Almazán Y boca de la venta Gente de Almazán Bucanita Santana Chema Custer Violín Queso Sardilla Grande Perico Forey Choki Taches Gemelos Fantasma Angelito Piz Cholo Smiley Toño Y el Júnior Pura Manita Pugre San Isidro Buenatepe Zala Pactoría Chambazo Bien perrón Chamba Oh Don el barrio La Pactoría Pales Mayne San Esteban La maldita mugre Dice el caballo La cámara chambera Ay mamayita Pancho Estos bien Mabalón Pancho 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 Martínez Chambao 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 Sonido deseado Mi compadre Por ahí Pon la contraseña No sé mi compadre En ese programa Rápidamente Vamos a complacer a toda la banda Ya con estos números nos vamos Viene la presencia y participación De Sonido Baby O Que ya saliste preparado Mi compadre En esta noche Creo que sí Tienen una hora para tocar Sonido Baby O Así es que No más